A todos los presentes y a la audiencia, estamos por hacer el sorteo correspondiente al sorteo de los 50.000 pesos, por la orden de compra, de 50.000 pesos, así que bueno, estamos con la escribana para que lleve a cabo el sorteo, así que lo dejamos en sus manos, ella les va a explicar los números, la cantidad y todo lo que corresponde. Bueno, gracias. Hola, buenas noches, vamos a iniciar el sorteo, participan del pago contado, 370 números, tienen un número especial y vamos a iniciar primero por la centena, después por la decena y después por la unidad. Por la centena, al participar 370 números, vamos a introducir las bolillas del 0 al 3, luego vamos a introducir todas las bolillas y así vamos a sacar la unidad. Bueno, si les parece, vamos conmigo. Vamos conmigo. Vamos conmigo. Vamos conmigo. Vamos conmigo. La centena es el 1. Bien. Siento. Siento. Vamos a introducir todas las bolillas. O para que no se escape. Está bien cerrado. Este es el 0. Siento. 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 No se hace rodar. Se hace rodar. Sí. El 100 es el número Redondito, ¿no? Redondito el 100 A ver, ¿quién tiene el 100? Bueno, antes de velar, agradecerles a todos los que confían en esta rifa y aportan al granito de arena que siempre la sociedad lo necesita, ¿no? Así que, bueno, gracias a todos y, bueno, a ver, vamos a develar el secreto El ganador es Eduardo, Patricia y Marcela Seriani Y el vendedor es Rossi Julio Bueno, felicitaciones y el aplauso Bueno, un vendedor es un león, así que, muy bien, hemos dado suerte Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a la escribana, gracias a los presentes Y, bueno, a seguir participando y, bueno, a ver quién se lleva a la casa, ¿no? ¿Cuándo se sortía a la casa? En diciembre, ¿no? En octubre ¿Cómo marcha? Hasta ahora viene bien, a pesar de las inclemencias que tenemos con la economía Pero, bueno, la verdad que va encaminada, ¿sí? ¿Quedan números todavía? Sí, hay números todavía Así que, bueno, a participar y a ganar Bueno, muchas gracias Muchas gracias Un aplauso Gracias Aplausos